Música Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Lo saluda John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este segmento. Para hablar este día sobre la agroecología, hemos traído a nuestro set de televisión al doctor Antonio Sotomayor Mármol, quien además de ser doctor de jurisprudencia, abogado de profesión, es docente universitario y es un muy efusivo agroecólogo de práctica, no solo de teoría, sino también de mucha, mucha, mucha práctica. Antonio, ¿cómo es posible que siendo abogado te hayas derivado luego hacia la agricultura y la práctica de la agroecología? Buenos días y muchas gracias por esta entrevista que me haces, que me permite explicar la procedencia y proyección de mis condiciones de hombre de campo. Yo fui engendrado y criado en una hacienda, la hacienda se llama El Edén, en la parroquia Antonio Sotomayor de Tom Vinces. Y desde muy pequeño tuve este contacto con este escenario natural, el rumboso río, las huertas de cacao, el ganado, etc. que me dejaron una impronta indeleble. Y luego después, cuando me fui a estudiar afuera, en Francia, encontré la inquietud de parte de un tratadista, a UBI, sobre la agronomía ecológica, particularmente se llama Agricultura Biológica. Y me interesó, él me invitó a participar en un taller y fui incrementando mis conocimientos para tener un aval de estos antecedentes míos campesinos con el conocimiento que pudiera yo adquirir. Muy interesante. Y entonces, nace como un movimiento la agroecología, pero luego se transforma en un modo de vida. Es una filosofía de vida, efectivamente. Y yo, la constitución ecuatoriana habla de agricultura orgánica o ecológica. Y el asunto es la organicidad, implica una organicidad, una interrelación de elementos, porque la naturaleza es compleja, pero hay una imbrincación de todos los elementos vitales. Justamente ese es el principio con el cual se trabaja en agroecología, el entender, el comprender los ciclos naturales, ese equilibrio que existe dentro de un ecosistema, y posteriormente luego un agroecosistema, y que el ser humano debe interactuar de forma positiva con él. Hoy día se ha acuñado una expresión, antropoceno. Antropoceno es precisamente el reconocimiento del vínculo que hay entre la naturaleza y el hombre, porque el hombre procede de la naturaleza, articula todos los elementos que están en la naturaleza, y además proyecta el pensamiento hacia la inmensidad. Claro, echando abajo ese paradigma antropocéntrico que iniciaba con que el ser humano, o todo convergía alrededor del ser humano, cuando es lo contrario, el ser humano es parte de la interacción con la naturaleza y todos sus ciclos. Tú ves que originalmente hubo la teoría geocéntrica, pensaba que la Tierra era el centro del universo, después la heliocéntrica, pensaba que era el Sol el que estaba en el centro del universo, y posteriormente la teoría de la relatividad relativizó esta centralidad y la hizo un poco de interacción dentro de un contexto universal. La agroecología se contrapone al modelo de revolución verde, en algunos aspectos, no en todos, en algunos. Y es una práctica que intenta estar en armonía con el ambiente, de generar alimentos inocuos que no le causen daño a los seres humanos y a los animales, sobre todo, y mantener, rescatar y fortalecer las condiciones del ambiente. Efectivamente. Yo diría que hay un cierto excentrismo respecto de la revolución verde, porque la revolución verde confía mucho en la artificialidad para estimular la productividad. En cambio, la agroecología retoma la sintonía de la naturaleza con el ser humano. Recrear las condiciones naturales. Y genera una reproducción de todas las articulaciones que hay en la naturaleza. Nada está aislado en la naturaleza, todo está interrelacionado. El suelo se relaciona con la planta, la planta con el ambiente, el ambiente con toda la naturaleza, porque requiere del agua, requiere del suelo, requiere del aire. Entonces, y todo esto está conjugándose permanentemente para elaborar un producto, y en este caso, un alimento agenciado por la mano del hombre. Claro. Ahora bien, ¿en qué momento llega a Ecuador este movimiento y luego se transforma en una filosofía de vida aquí, en nuestra patria? Mira, antiguamente el campesino estaba muy en contacto con la naturaleza. No conocía todos estos artificios químicos, sintéticos, que estimulan la producción. Que llegaron con la conquista, ¿no? Y la naturaleza era más pródiga también, las estaciones eran permanentes, los inviernos comenzaban el 15 de diciembre, terminaban el 15 de mayo, las corrientes que subían los niveles de las aguas, seguían su corrientada y no se estacionaban como hoy día, quemando el suelo. Entonces, había un mayor abrigo natural para la actividad humana, la actividad de producción humana. Podríamos decir entonces que no es que llegue, sino que se reconoce que ha estado siempre allí, que ha sido parte de, y que ahora se le brinda un espacio para tratar de vivir en armonía, en sintonía con la naturaleza. Efectivamente, los estragos que ha causado el cambio climático ha hecho reflexionar sobre cuál es la causal que genera este trastorno de este contexto dentro del cual se desenvuelve la vida. Claro, porque cada vez el agricultor tiene menos rendimiento en su producción. Los ríos se están cegando, tú ves, que pasamos de sequías a inundaciones, los lechos de los ríos están superficiales. Decíamos que la agroecología, al ser ahora una filosofía de vida, un modo de trabajo que intenta rescatar, fortalecer los principios de la naturaleza en función de la producción, en este caso agropecuaria. Se puede tanto utilizar en agricultura como en ganadería. Sabemos que ambientalmente existen cambios cada vez más agrestes en contra de la naturaleza y también que la producción agropecuaria va, de alguna manera, en ciertos ecosistemas, disminuyendo, merced a esa contaminación o a esa inaplicación de buenas prácticas agroecológicas, en este caso. ¿Cuáles serían esas actividades prácticas que se recomendarían para la agricultura y ganadería? En primer lugar, yo diría restituir la función del árbol. El árbol es parte integrante de un contexto natural. Sin árbol no hay agua porque el ciclo del agua se procesa y se recoge en el planeta Tierra a través de la evaporación, la condensación. Los árboles son las antenas magnéticas que atraen las nubes. El contraste térmico hace que se precipiten lluvias. El primer principio, entonces, respetar a los árboles. Llego a trabajar a un territorio nuevo, a una zona nueva, árboles de gran tamaño, respetarlos. Exactamente. Y si no, tienes tú la cerca, los linderos que puedes... Sembrar árboles. Sembrar árboles o los sitios que no son muy adecuados para la agricultura por su constitución física, puedes también emplear estos árboles. Entonces, respeto y fomento a la forestación, principalmente con especies nativas, propias del ecosistema. Así es. Muy bien. ¿Qué otra actividad pudiéramos recomendar a nuestros amigos? Luego después, la transformación de la materia vegetal en materia orgánica y a través de los microorganismos. La producción de abonos orgánicos. Porque el suelo es un suelo vivo, el suelo no es algo inerte, es vivaz, porque hay todo un ecosistema microbiológico de microflora y microfauna que activan, son los que captan la energía telúrica, la transforman en energía dinámica que activa a los elementos químicos que constituyen el suelo, oxida los metales y les permite a la planta absorberlo a través de la presión homótica. O sea, indistintamente del tamaño que tenga el sistema de producción, la recomendación básica es el uso de abonos orgánicos. Para favorecer, porque la tierra es vida y esa vida hay que estimularla, porque es la que transforma la energía física en energía vegetal y le da vida a la planta. Antonio, ¿qué piensas tú respecto de realizar determinadas actividades agrícolas o pecuarias en función de las fases lunares? Es importantísimo porque cuando hay el cuarto menguante, tú tienes la savia en el suelo, en la tierra, entonces las fibras están apretadas y si tú las cortas, el ritmo mortuorio de la planta hace que se aprete más. Se sellan los poros de la madera. Cuando estamos en creciente, está la savia dentro de la planta y entonces hay mucho oxígeno, hay líquido, no hay sello, entra a la polilla. Ya, muy bien. Entonces, hay muchas prácticas que necesariamente deberían realizarse con la luna. Está comprobado científicamente también que hay esa influencia lunar. Ahora bien, entonces tenemos, para ir recopilando un poco de las buenas prácticas, respeto a los árboles, sembrar cada vez más árboles, uso de abonos orgánicos y trabajar en función de las fases de la luna. Y cuando tienes que realizar algún control de plagas, enfermedades, ¿qué es lo recomendable en las prácticas agroecológicas? Tú me recuerdas un lema que tenían los antiguos, los Vedas, hace 3.500 años. Decían que los insectos eran los mensajeros del cielo que te venían a decir que tu planta estaba enferma. Si tu planta estaba enferma es porque tu suelo estaba enferma y si ambos estaban enfermos, tú ibas a estar enfermo. Entonces, lejos de matar al insecto, que además hay una repercusión en la cadena troceja. Claro, él está tratando de sobrevivir porque ya nosotros hemos impactado el ecosistema donde él vivía, hemos separado su flora natural donde él se recreaba y ahora hemos puesto una... Pero añádele a eso algo más. La función que le ha dado la naturaleza es eliminar a los débiles, a los enfermos y a los viejos. Porque la vida tiene que reproducirse por vigor. O sea que ahí hay otro ciclo, entonces, lo que pasa es que lo vemos desde otra perspectiva. El insecto te está dando la advertencia de que tienes que tomar en cuenta cómo está la constitución de tu suelo para que tu planta asimile, metamorfose eso y lo convierta en vigor vegetal. O sea que es muy probable que de pronto la nutrición esté un poco... Es importantísimo. Es importantísimo el equilibrio. Los seres humanos necesitamos proteínas, aminoácidos, minerales, lípidos. O sea que la presencia de plagas o de enfermedades es más bien una consecuencia. Es una consecuencia. De no nutrir bien a las plantas. Así es. Y eso se relaciona al uso de los abonos orgánicos. Así es, porque tiene que haber un equilibrio de todos los factores que requiere la planta para metabolizar su expresión de vida. En el caso de los animales también la agroecología tiene algunas directrices. ¿Nos podrías comentar algunas? Sí. En el caso de los animales hay que... El ambiente, el contexto dentro del cual ellos se desenvuelven incide mucho porque son sensibles también como los seres humanos y las tensiones que les provocan, las carencias, las intervenciones quirúricas, por ejemplo, las castraciones. Exactamente. Generan un trastorno y ese trastorno puede convertirse en desequilibrio crónico y de esa manera las toxinas van a invadir su cuerpo. Hablando de esto, recuerdo que cuando nosotros vivíamos en el campo con mi abuela, ella, por ejemplo, veía el calendario lunar para que la pava o la gallina aniden y hacía los cálculos respectivos para que en el día 19-20 empiece el ciclo de fase creciente, la luna creciente. Y de esta manera el porcentaje de pollos nacidos vivos era mucho mayor. Correcto. Es respetar los ciclos naturales. Claro. Tú no puedes contravenir una historia de... La tierra se calcula que tiene 4.500 millones de años, millones de años. Ya, claro. La vida 3.500 millones de años desde que salió del mar. Muy bien. Todas estas buenas prácticas son susceptibles de una certificación por el ente regulador, en este caso que sería agrocalidad, o por empresas certificadoras también extranjeras. Sí, es comprensible que haya un testimonio aparte. Yo puedo decir, hago tal cosa, pero requiero que alguien dé testimonio de lo que yo hago. Y en este caso hacen las empresas certificadoras que tienen aval internacional, hacen esa función de dar credibilidad a la actividad que uno desempeña. Para eso están ellos vigilando y ocultando y observando todo el proceso que lleva desde el cultivo hasta el procesamiento del fruto. Claro, porque un incentivo, por ejemplo, para el productor, para hacerse agroecólogo o productor agroecológico, sería de que pudiera recibir un mayor beneficio económico por la producción. Pero siempre y cuando tuviese una certificación, alguien que asegure que lo que el productor está llevando al mercado es realmente el producto de prácticas o buenas prácticas agroecológicas. Así es, es como el notario que hace fe pública. Entonces, estas empresas que tienen a su vez las conexiones y han generado una autorización para que realicen su tarea, tienen la facultad de certificar que el proceso que se ha realizado ha sido apegado a las normas técnicas, a las normas de buenas prácticas. ¿Y son ya varias las empresas, o las agroempresas en este caso, en nuestro país, que están acogiendo cada vez más esta certificación? Sí, hay algunas, siquiera una 4 o 5 en el Ecuador, BCS es la principal, pero también hay otras también. Y el productor como tal, los sistemas de producción, ¿estamos entrando en esa certificación, en esa cultura, en ese cambio de cultura? Sí, hay adicionalmente otras certificaciones, como el Fair Trade para los pequeños y medianos productores, que es el comercio justo. Hay también el Rainforest, cuando hay esta agroecología, que tú además tienes esta... Además que también aquellos que tengan la visión puesta en el mercado internacional para determinados productos, esas serían pues una de las consideraciones que este rato les estarían solicitando. En definitiva, sí. Nosotros tenemos certificación al mercado internacional, a través de BCS, y es una certificación que nos acredita frente a los expendedores de la fruta nuestra. ¿Y eso le da un valor añadido allí, le da un mejor precio? Sí, definitivamente la certificación orgánica o ecológica que nosotros tenemos no se ubica en un nicho de mercado más preferente. Sí, eso es un estímulo, porque realmente es difícil hacerlo. Claro. Uno tiene que lidiar con muchos contrastes. Hay un protocolo también establecido de que a tu alrededor, de alguien que tenga la perspectiva de certificarse como orgánico, los vecinos también tuviesen que ser también practicantes de esa agroecología. Lo contraproducente es que no obstante que la Constitución, la Ley de Gestión Ambiental, la Ley de Seguridad Alimentaria, la Ley de Biodiversidad, todas estas leyes derivadas de la Constitución del 2008 favorecen, estimulan, auspician, eximen de ciertas regulaciones a la agricultura orgánica o ecológica, pero no hay absolutamente ninguna sensibilidad para percibir la importancia de lo cualitativo que es la producción orgánica versus lo cualitativo que es la producción convencional y realmente estamos librados a nuestra suerte. No hemos tenido un reconocimiento firme de parte de las instancias públicas. Ya la agroecología es parte fundamental de los currículos de formación de todos los profesionales agropecuarios, aunque aún todavía se enseña en las universidades el modelo de Revolución Verde para que el nuevo profesional, indistintamente donde le toque desempeñar su actividad, él pueda decidir por qué modelo productivo es el que se va a adquirir. La pretensión de los agricultores orgánicos no es tener una difusión, un imperio sobre el mercado, no, pero tener un nicho para que los que quieran atender esta exigencia del alimento inocuo y nutricio lo puedan adquirir. ¿Es posible entonces que inclusive a gran escala se pueda aplicar prácticas agroecológicas y lograr esa certificación? Es factible. Cuando tú lo haces modularmente, el problema es que también hay una exigencia de biodiversidad en que si tú haces un monocultivo tan extenso como 100, 1000, 2000 hectáreas, encuentras una serie de problemas, porque estás especializando la tierra a un tipo de producción negándole la intervención a los otros elementos que constituyen los ecosistemas terrestres. Y ahí es donde viene el desequilibrio. Ahí viene el desequilibrio. Muy bien. Bueno, Antonio, pues es muy interesante este tema, muy apasionante también se nota que lo respiras por todos los poros de tu piel. Necesitamos que le des a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando un mensaje de despedida, mirando a tu cámara para que te puedan apreciar. Dos minutos. El mensaje es que hay que cuidar la naturaleza porque la naturaleza cuando se desborda nos atropella y nos destruye. Si nosotros sintonizamos sus equilibrios y mantenemos estos equilibrios dinámicos de ella y nos sintonizamos con ellos, a través de la actividad productiva, nosotros vamos a amortiguar los estragos del cambio climático y vamos a convertir en un sumidero de carbono. De esa manera aliviamos la tensión que nos ocasiona el cambio climático. Muchas gracias, Antonio. Es muy importante seguir conversando sobre este tema en profundidad, en virtud de la importancia que tiene para la sostenibilidad en nuestro planeta Tierra y la vida de los seres humanos. Muchas gracias a ustedes por seguirnos semana a semana. Es importante que nos escriban a nuestros correos electrónicos que aparecen en pantalla y seguirnos en nuestras redes sociales. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.